En un mundo donde el tiempo es oro y la creatividad no puede esperar, es cada vez más común la portabilidad y la practicidad ante tanta creación de contenido. Es por esto que hoy vamos a estar editando fotos y videos a través de The Gainser, sponsor oficial de este video. Con The Gainser podemos llevar nuestras imágenes y videos a 16mm, 8mm, 35mm, darle ese toque con el granulado, el daño en la imagen. Antes de arrancar quería aclarar que esta tecnología solamente está disponible para lo que es Windows en Premiere, Da Vinci, Final Cut para Mac, Capture One, Lightroom y está para lo que es teléfonos celulares como iPhone y iPad. Bueno amigos, acá estoy en la aplicación en el iPhone. Tenemos la parte donde dice fuente, por cierto, ella es Shen. Por ahí arriba voy a dejar el video que hice con ella para que lo puedan ir a ver. Acá en la parte de fuente puedo elegir, esta toma fue grabada en Sony a 6300 en formato S-Log 2. Entonces acá en la parte de fuente puedo elegir con qué cámara fue grabada y qué... ¿Ves? Ven acá esta de Sony a 6300. Yo esto lo grabé con S-Log 2. No recuerdo si usé el Gamut. Puede que sí, puede que no, pero bueno, vamos a probar. Como ven, ahí me corrigió a cómo se vería sin S-Log. Podemos jugar un poquito con la exposición. Con la temperatura también, a su vez. Desbarbado no sé qué sería esto. De momento no estoy notando cambios. Una de las cosas que tiene esta tecnología son las emulaciones de película. Cabe aclarar que estas emulaciones no son solamente un filtro, como los de Instagram, que lo mandás ahí y ya está. Acá hay un montón de científicos detrás de esta tecnología que metieron una banda de trabajo probando y llegando a lo más fiel posible de la película real. Miren, acá me gusta, me está gustando el Cine Steel 800. Tiene el Fuji Eterna también, que es el 500T. A mí me gusta, me cuesta elegir, porque me encantan los dos. Pero bueno, voy a ir con el Cine Steel. Después tenemos el revelador, que es para aumentar el contraste, bajar el contraste, como el de Lightroom y el de Capture One, creo. La corrección de gama. La saturación del color, o la desaturación. Vamos a darle ahí. La compresión. No sé muy bien qué es lo que hace esto. Pero bueno, ahí para reducir la luz, que es tanto impacto y la densidad de color. Con esto de los blancos y las sombras, que esta tecnología lo que trae es el efecto Bloom, que eso levanta un poquito lo que son las sombras y las altas luces. Vamos a ir al grano de película. Ven, acá, esto es impresionante, la verdad. Tenemos para elegir un ISO de 50, de 8 milímetros. Ven cómo cambia la cosa. Un espectáculo, una maravilla. La verdad que, miren, miren ese granulado súper fuerte. La verdad que, tener esto al alcance de un teléfono, es un game changer total, la verdad. Es un cambio de juego total. Miren lo que es eso. 16 milímetros más fino. A ver el 535 muchísimo más fino. Pero bueno, vamos a suponer que es el sinestil en 8. No, demasiado. Creería que ahí va bien. A ver el 35. Claro, el 35 es más sutil. Ah, pero le puedo cambiar la cantidad acá. Y es muy fino. Y esto, quería aclarar que esto no es una imagen, esto es un video. MP4. Vamos al Halation. El Halation también podemos elegir, ven. El No Rem Shift. Ok, no me está cargando muy bien. Creo que es porque lo tengo muy saturado al iPhone. A ver. Vamos a hacer esto. Ok, no me está cargando. Ahí está. Ahora sí. Lo que les decía, ven. Da como ese Halation ahí en la cara. No sé si lo llegan a ver. Con el No Rem Shift es más agraviado. Pero bueno, ya vamos a ir con otras fotos y otros videos. Para ver cómo se ve esto. Ahora vamos al Bloom. Yo generalmente me gusta mucho este. Estoy entre el 8 y el 16. Por ahí. Porque los otros no están, no se nota tanto. A mi gusto. Pero bueno. Después tenemos Viñeta. Que yo en este caso no la voy a usar. El Film Damage. Le podemos agregar o bajar. O esto es el daño en la imagen. Ahí ya se empieza a notar. El 8 milímetros me gusta. El 35 es más sutil. Después tenemos esto de Film Brave. Film Brave. Que no sé bien lo que hace. A ver. Como que le da un respiro a la imagen. Y después tenemos el Gateway. Que Gateway no estaría entendiendo también lo que hace. Pero bueno. Como que le cambia. Como que toquetea apenas los colores muy sutiles. Que bueno. Estas cosas son más de Film. Que de digital en sí. Esta foto fue hecha con la Canon. Es una. Una foto en JPG. Vamos a entrar. A donde dice la fuente. Dar fuente. Bueno. En este caso. Al ser un JPG. No me deja seleccionar. La corrección. Pero bueno. Tiene sentido. Ya que no. Está grabado. Está tomada la foto. En formato JPG. Me gusta el azul. Pero bueno. Yo estoy testeando esto. Para que ustedes puedan ver. Cómo performan las películas. Las emulaciones de películas. En. Qué sé yo. Imagen en el GP. Toman una imagen con el teléfono. Y la editan en. La aplicación. Miren. Este. Acá podemos. No me desagrada. Esta emulación. Fushifim. Porque le da como. Esos tonos. Fríos. Vamos a ir al revelador. Y vamos a ir. A. El contraste. Quisiera. Eh. Bajarle las altas luces. Un poco. Creo que es el punto blanco. Un poco. No. No. Tenemos. Esto para cambiar. Los tonos. Un poco. Pero. Ya con la película. Ya lo tenemos. En este caso. No quiero. No quiero nada de grano. No quiero nada de halayons. Y en bloom si quisiera. Me fascina mucho. El 8 milímetros. Para este tipo de escena. Para este tipo de foto. Acá tenemos. La exposición. El tema es que no quiero bajar. Tanto la exposición. Yo me voy a bajar más bien. Las luces esas que se ven ahí. Y no quiero el film Damage. Pero bueno. Sigo buscando para bajar. Me estaría haciendo falta. Un reducidor de. Las altas luces. Pero bueno. O yo no lo estoy encontrando. Ok. Esto es para imprimir. Digamos. Tiene como para mandarle un perfil. También. Kodak. Por ejemplo. Opa. Me gusta esto. Muy oscuro. Ahí va quedando. Como ven. Vamos a ir con. Esta. Que es bastante. De film. Bueno. Acá. Tampoco me deja toquetearla. Pero. A ver. Vamos a buscar alguno que me guste. Lo que está bueno. De esta tecnología. Es que. Nos va mostrando. Más o menos. Como quedaría. La película. La emulación. Así que bueno. Veamos. Seguir. Color positivo. A ver. Esta se está quedando muy lindo. Muy bella. Revelador. Vamos a darle contraste. O sea. Es una locura. Amigos. Amigas. Miren lo que puedo hacer con esto. Y. Desde el teléfono. O sea. No. No necesito. Ir a la laptop. O. Ir a. Una pc de escritorio. Ni nada. Simplemente. Paso las fotos acá. Y estamos. Un salvatiempo. Un salvatiempo de aquellos. Y con los perfiles. Que tenemos de las emulaciones de película. Una belleza. Vamos a seguir editando. Miren. Miren. Miren lo que es eso. Una hermosura. A ver. Vamos a meterle 16 milímetros. Mucho. Le bajamos. Me encanta. A ver. Si le metemos algunas. Allations. Me gusta. Vamos a reducirle. Me gusta. El bloom. Que tiene esta tecnología. En el 8 milímetros. Hermoso. Personalmente. Me gusta el de 8 milímetros. Es un poquitín fuerte. Pero. Es como que. Mirenme. Estoy acá. Eso es lo que me gusta. Como que se hace notar. Eso es lo que está bueno. Estamos. En el. Daño de imagen. A medida. Miren. Para mandarle el 120. Wow. De 35 milímetros. Y de 35 milímetros. Formato medio. Ojo. Demasiado. Ojo. Perfecto. Vamos a ir con. Con un video. Con un video. Que tomé. Con mi iPhone. Acá tenemos. Para elegir. Yo le mandaría. El 8 bit. Quizás. Y vamos a elegir. Alguna emulación de película. A ver. Que tenemos. Esto de empujar tirar. Sería. De forzar. Es como forzar. La película. O. Hacer lo contrario. De reducir. Uno o dos pasos. Eso es para los que. Conozcan. El mundo analógico. Estarán. Bien al tanto de esto. Quizás este me guste más. Más o menos. Bueno. El bloom. Si acá es. Se nota mucho. Quiero algo más sutil. Ahí. El grano de película. A ver. Como se ve esto. Me gusta. Me gusta. Como queda. La verdad que me pareció impecable. Esta tecnología. Hay algunas pequeñas cosas a mejorar. Quizás. Estaría bueno que la integren en Android. Ya que no todo el mundo tiene iPhone. O iPad. Para aquellos que les interese comprar. Amigos. Esta tecnología. Voy a dejar ahí abajo. El link. En la descripción. Con. 10% de descuento. Aprovechenlo. Teniendo. Esta tecnología. En la palma de la mano. El hecho de. Tener. Videos. O fotos. Raw. Mandarlas a la aplicación. Y. Subir las redes. En un toque. Así que bueno. Amigos. Amigas. Espero que les haya servido. Y les haya gustado. Esta review. Y antes de despedirme. Quería comentarles. Que voy a. Abrir. Un mail. Para que ustedes. Me manden fotos. En raw. Y. Vamos a estar experimentando. Lo que es Lightroom. Con mis presets. Y lo que es esta tecnología. Para editar sus fotos. Vamos a estar armando. Como. Esta especie de. Editando tus fotos. Así. Vamos creando contenido. Para el canal. Y vamos estando. Activos. Así que bueno. Amigos. Amigas. Nos vemos la próxima. Okidoki. Okidoki. Gracias.